Perdón, sé que estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Es un instante de respiración Si escucho siempre estoy llorando en otro juramento Sé que estás con nadie, que no es el momento Pero ya por qué, de qué te sientes hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Piedad, me mandan en todas vías Intentas de vivir la vida, devuélveme el aire Me mandan en un video, sin ti yo me sento un cío Las tardes somos un laberinto Y las noches me saben a tu dolor He prometido en mi vida, corazón Volveré a su lado No es que entera ya No es que entera ya Mi amor Por ti Volveré Por ti Volveré No es que entera ya No es que entera ya Ya no es que entera ya Ya no me extraña Tus trampas de mujer No es que entera ya No es que entera ya Lloraba Lloraba de dolor Lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Vigiste fiel Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo No es que entera ya Tienes que saber Que para ser de mí Se debe de lo que Tienes que saber Que para ser de mí Se debe de lo que Tienes que saber Y para poder, y para el de querer, a mí me ayudará, y juntos hacerse feliz Eres tú, mi mujer bonita, con la que disfrutaré la vida en un lugar, desde mi amor eterno Porque no quiero sufrir Eres tú, mi mujer bonita, con la que disfrutaré la vida en un lugar, desde mi amor eterno Porque no quiero sufrir Ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa Sabes que haces, es posible si te quieres, si necesitas algo Estoy cansado, te lo pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué te atoriciarás? Ya no me importa, donde estés, ni con quien estés, ¿en qué empezarás? Ya no me importa, ya no me importa Sabes que haces, o si te sientes bien, si necesitas algo ¿En qué pensarás? ¿En qué te atoriciarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué te atoriciarás? Sabes que siempre soy yo